El IBEX cierra con leves caídas del 0,16% lastrado por su banca pero logra volver a los 8.100 puntos. Y lo ha hecho pese a los buenos datos macro que ha dejado Europa este miércoles. Dentro del índice patrio ha destacado el repunte de Acciona del 3% y las caídas de los bancos de más del 1% de media. La gran incógnita del día sigue siendo la Fed. Los hombres de Powell cierran hoy su reunión de dos días, aunque los expertos de Bank of America no esperan cambios en su compra de activos. En Wall Street las bolsas cotizan casi planas y tímidas a la espera de conocer el discurso de la Fed. En el resto de Europa las bolsas han cerrado con alzas de medio punto, igual que Asia, que también se ha abonado al verde. El último protagonista que deja la jornada es el Bitcoin, que rebasa los 20.000 dólares por primera vez en su historia.